En otro aspecto, es preciso señalar a la correcta función de respirar como la cualidad que nos faculta para proporcionarnos longevidad. Mi mentor me decía que nacemos programados con una determinada cuota de latidos de nuestro corazón y depende de nosotros suministrar la frecuencia de su funcionamiento, ya sea acelerándola o disminuyéndola. En términos de energía, me decía mi mentor, cuando adoptas los preceptos del conocimiento tolteca y los aplicas con impecabilidad, atraes la energía hasta implosionarla en tu interior, a tal grado que puedes prolongar la vida hasta donde te sea posible mantener en constante flujo centrípeto tu poder personal. Asimismo, al manifestar la energía de tu conciencia a un máximo nivel de vibración, es factible respirar desde la más recóndita célula y partir de este maravilloso mundo con todo y cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!